En la madrugada del 16, empieza la ley seca a las 3 de la mañana del día 16 de septiembre para concluir a las 14 horas del mismo 16 de septiembre. Básicamente abarcar el tema del desfile conmemorativo alusivo al 16 de septiembre y bueno, ese será el horario que tendremos para la ley seca. Cuando hay ley seca no hay extensiones de horario, 3 de la mañana y se acaba. Podrán a lo mejor tener extensión de horario en cuanto a la apertura pero no al consumo o venta de bebidas alcohólicas. Que es sancionado tanto el empresario como se hace la imitación a la ciudadanía también que si andan de fiesta o extienden los festejos del grito, pues bueno, ya está a las 3 de la mañana. Lo hemos venido aplicando así ya desde hace varios años, nos ha funcionado muy bien. También con este tema de pandemia, bueno, pues procuramos interferir o afectarlo menos el tema de bares o establecimientos que ofrezcan la celebración del 15 de septiembre pero bueno, pues también todo con su límite. Al final de cuentas la ley me mandata a expedir la ISECA para ese día. Son fechas para celebrar más que para perder la conciencia por el alcohol. Nos toca hacer esta chamba. Podrá o no gustarle a empresarios o a veces a la misma ciudadanía pero bueno, es la parte que nos toca también como autoría.